También tiene que ver con lo comercial y en este caso se relaciona con la tecnología porque vamos a hablar de la nueva disposición que rige desde hoy por parte de AFIP. Fue presentada en las últimas horas la nueva medida para los que compren tecnología puntualmente. Celulares, tablets y también computadoras portátiles o notebooks. En este caso rige ya la nueva medida que termina excluyendo a estos aparatos tecnológicos para los que entran al país del arancel que se paga en la aduana cada vez que se ingresa con un celular y en este caso la posibilidad es ingresar un teléfono móvil con una tablet o una notebook. Va a ser de esa manera como va a funcionar la nueva disposición de AFIP que fue presentado. Quedan exceptuados de la posibilidad de declarar los nuevos dispositivos electrónicos y además de pagar el arancel. Una medida polémica que obviamente las entidades comerciales ya están criticando por el daño que puede generar en el mercado interno ante la compra de estos dispositivos que sabemos tienen precio dólar y en otros países, no solo en Estados Unidos, sino también en países limítrofes como Chile, se consiguen a un menor precio de lo que se comercializan aquí en Argentina. Lo cierto es que en el comparativo los precios de los nuevos dispositivos, por ejemplo los iPhone, como podemos hacer el comparativo, se han disparado y hay una diferencia importante y ahora inclusive se puede ganar si se quiere en dinero porque no se va a pagar el arancel al cruzar la aduana cuando se venga de un viaje y además ni siquiera se van a tener que declarar. La posibilidad es de ingresar con un teléfono celular y una tablet o una notebook. Surge la duda de en el caso de aquellas personas que no ingresen un teléfono celular si van a poder ingresar dos aparatos de los otros y la respuesta es sí. Finalmente la FIBA aclaró de que se va a poder ingresar con dos notebooks o dos tablets en el caso de que no supere los 300 dólares de compra, si lo llega a superar va a tener que pagar la mitad del arancel, ni siquiera el arancel completo que se cobraba. Pero nosotros para ver justamente el comparativo de precios entre los dispositivos, sobre todo entre los celulares, los que se encuentran en Argentina, hablamos de los smartphones, los teléfonos táctiles que son de última tecnología y cuánto se pagan inclusive en el exterior, en Estados Unidos y vemos cuánto se puede ahorrar una persona si lo compra fuera del país. Tenemos placa para compartir, incluso aquí tenemos, podemos ver los datos para comparar los precios en Argentina y en Estados Unidos que es la referencia. Vemos allí el último Samsung, el Galaxy S9, en Estados Unidos se consigue, traduciéndolo a pesos, a 29.500 pesos. En nuestro país se comercializa la unidad de Samsung Galaxy S9 a 32.000 pesos. El celular de más alta gama, si se quiere, de Samsung, el Note 9, en Argentina se vende a 60.000 pesos y vemos la diferencia. En Estados Unidos se vende a 41.000 pesos de base, casi 20.000 pesos de diferencia. Muchísima la diferencia en lo que se puede ahorrar entre un teléfono y otro. El iPhone, el 8, en este caso, que no es el último, pero sí el que ya está en existencia en nuestro país, se vende a 38.500 pesos y en Estados Unidos a 24.599, casi 24.600 pesos. Lo mismo pasa, una diferencia de casi 30.000 pesos y un poco más en el iPhone 8 y la diferencia incluso llega a las tablets. En el iPad de iPhone, 35.000 pesos en Argentina y 26.600 pesos en Estados Unidos. Bueno, a ver, en algunos casos con el último precio que me estás dando y la diferencia que hay, habría que averiguar, pero con alguna promoción de viaje, y esto es literal, no es broma, prácticamente que te conviene hacerte un viaje a Miami, volver, comprarte el celular allá y hacer más negocios. Y te sale lo mismo, en algunos casos, el viaje y el teléfono, te sale lo mismo que el teléfono solo en Argentina. Viajando a Miami... Y si te traes una computadora que también podés traerte... Que sabemos que hay mucha gente, hay que asincerarse en esto, hay mucha gente que viaja al exterior y trae más dispositivos para revender acá. Viene con uno o dos teléfonos celulares. Porque creo que yo tengo entendido que con dos celulares podés venir. A ver, ojo, pasando celulares personales tiene un arancel, en todos los casos, o sea que no se puede traer de forma. No puede pasar los 300 dólares. Pero podés traer dos, porque entiendo que la autorización es que uno podés decir que es para fotos y el otro lo usás como celular. Para comunicación, como celular, exacto. Pero si no, digamos, por lo menos un celular y una computadora, te salvás el viaje haciéndolo, eso es increíble. Y en el caso inclusive, que es lo que decíamos recién, si no traes un celular, podés traer dos computadores. O dos tablets. ¿Cuál es la explicación? Está bárbaro para que pueda viajar, que son los menos. Pero la pregunta que me hago, es nuestro director, que me da... Esta pool, ¿no? Sí. Le digo, la pregunta que me estoy haciendo. Sí. ¿En qué nos beneficia? Digo, porque beneficia a quien viaje, que trae un celular por ahí más barato. Pero complica al comerciante. Seguimos complicando el mercado interno. Ahora, recién escuchábamos la nota inclusive de AERCA, que hablaba de la caída en el consumo, desde abril inclusive la caída en las ventas. Esto no suma para nada, digo. Pensando de que se espera un último trimestre complicado en lo comercial. Es una decisión extraña. Recordemos que lo que se cobraba era, si vos traías un celular, tenías que pagar el 50% del valor en impuesto. Claro. Exacto. Ahora no paga nada, directamente cortaron eso. No se paga más nada. Solamente se va a pagar y también el 50%. Es un beneficio para unos pocos. Solo se paga si en la sumatoria supera los 300 dólares. Como vemos así, si lo traducimos a dólares, es muy difícil que la segunda unidad termine siendo de mayor a 300 dólares. Pero bueno, en este caso, lo que sí se permite es un celular y una tablet o una notebook. Es lo que se va a permitir a partir de hoy, en los aeropuertos y en los pasos aduaneros de Argentina.